Tú nos amas, Señor Jesús, y cada vez que nosotros te pidamos perdón de corazón, Señor Jesús, tú nos recibes con brazos abiertos, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, por este servicio. Te pedimos, Padre mío, que todo lo que se haga durante este tiempo, Padre Santo, que seas tú moviéndote en la atmósfera, Padre mío. Que cada persona que haya venido aquí con alguna dificultad, Señor Jesús, cuando ellos salgan de esas puertas, Padre mío, que ellos puedan sentir un alivio, Señor Jesús, en sus corazones, Padre. Que ellos puedan sentir, Jesús, que tú estás con ellos, Señor Jesús, y que no hay nada que ellos deben de temer, Señor Jesús, porque tú eres el que está peleando nuestra batalla, Padre mío. Te damos gracias, Señor Jesús, por cada persona que está aquí, Señor Jesús, y te pedimos para aquellos que vienen en camino, Señor Jesús, que apresures sus pasos, Señor Jesús, para que nosotros juntos, Señor, podamos exaltar tu nombre en este día, Señor Jesús. Que todo lo que se haga aquí, Señor Jesús, y cada persona que tenga participación, Padre, que lo hagan desde el fondo de su corazón, Señor Jesús, porque no hacemos esto, Señor Jesús, para que nos vean, Señor Jesús, sino para que nosotros podamos juntos adorar tu nombre, Señor Jesús. Queremos darte lo mejor, Señor. Te pedimos que toques corazones, Señor Jesús, que aquellos que no te conocen, Señor Jesús, que tú les inquietes, Señor Jesús, que ellos puedan buscar más de ti, Señor Jesús. Que nosotros anhelamos, Señor Jesús, tener tu carácter cada día más, Señor Jesús, y que a donde quieras que vayamos, Señor Jesús, seamos una representación de quién tú eres, Señor Jesús, porque nosotros queremos enseñarles, Señor Jesús, a aquellos que no te conocen, que eres un Dios de amor, Señor Jesús, un Dios de perdón, Señor Jesús, que eres un Dios, Señor Jesús, que tú harás todo lo que nosotros necesitemos, Señor Jesús, cuando es tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, y te pedimos, Señor Jesús, que este servicio sea de tu agrado, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. La palabra de hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer del 5 al 12. Y la dulce palabra de Dios se lee, Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios corazones, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los purificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozado y alegrao, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Gracias Señor. Amén. Aleluya. Te adoramos Señor Jesús. Hermano que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están gozosos de poder estar en la casa del Señor en esta mañana? Amén. ¿Cuántos están gozosos de poder estar en la casa del Señor? Amén. Amén. Te damos gracias Señor Jesús. Bendecimos tu nombre Señor. Aleluya. Gracias Espíritu Santo porque sabemos que tú estás aquí. Te damos el lugar de honra Espíritu de Dios. Venimos a adorarte a ti, exaltarte a ti Señor, porque solo tú eres digno de nuestra adoración. Solo tú eres digno de nuestra alabanza. Aleluya. Oh Espíritu Santo, sabemos que ya tú estás aquí. Te damos la bienvenida Espíritu Santo. Gracias Señor. Gracias Señor. Oh bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre Jesús. Exaltamos tu nombre Jesús. Porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres digno Señor. Aleluya. Vamos pueblo a adorar Señor. ¿Cuál fue la ofrenda que le trajiste tú en esta mañana? Aleluya. Aleluya. Padre recibe la ofrenda de nuestros labios. De nuestro corazón Señor Jesús. De nuestro corazón Señor Jesús. Te adoramos. Te alabamos Señor. Solo tú eres digno. Solo tú eres santo. Aleluya. 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 Thank you Holy Spirit. Gracias Señor. Aleluya. Sí Señor. Solo tú eres poderoso. Gracias Señor. Gracias. La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor Por eso siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Aleluya La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor Por eso siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Aleluya ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria? Sí, Señor ¡Aleluya! La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor Por eso siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Rey de reyes, majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Cántalo del corazón Tú eres todo poderoso Rey de reyes, majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Rey de reyes, majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Cántalo Tú eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor Tú eres todo poderoso Tú eres grande, alto y sublime Principio y fin, el Rey de gloria Oh, tú eres todo poderoso Tú eres eterno, tú eres grande, Señor Señor, tú eres todo poderoso Señor, tú eres todo poderoso Tú eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Aleluya Te adoramos, Jesús Te exaltamos, Padre eterno Mi alma te alaba, Jesús Aleluya Gracias, Espíritu de Dios Te alabamos Gracias, Jesús Sí, Señor Gracias Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Aleluya Jesús Cristo, yo Cristo, yo te amo Yo te amo, Señor Cristo, yo te amo Aleluya No hay nadie como tú Jesús 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 Y no sé donde estuviera No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú 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 Cristo, yo te amo No hay nadie como tú 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 sido al Dios que me ama y no sé y no sé donde estuviera gracias Señor si yo a ti no te estuviera si no hubiera conocido al Dios que me ama y no sé y no sé donde estuviera si Señor si yo a ti no te tuviera si no hubiera si no hubiera conocido al Dios que me ama gracias Señor porque tú me encontraste primero tú nos conociste desde el vientre de nuestras mamás Señor tú conoces tú conoces lo de adentro Jesús sólo tú Jesús hoy esta es nuestra respuesta ante ti decirte que te amamos mi rey amado te adoramos te adoramos te alabamos y a ti te exaltamos porque sólo tú eres digno porque sólo tú eres digno Señor Cristo yo te amo yo no sé dónde estuviera si no fuera por ti Señor yo no sé dónde estuviera si no fuera por tu amor tú me vistes a mí y me rescataste me trastornaste oh mi Señor cómo no amarte cómo no adorarte y no sé dónde estuviera Señor si yo a ti no te tuviera gracias Señor si no hubiera conocido al Dios que me ama cuántos pueden dar una adoración ante Él en este momento oh no sabemos dónde estuviéramos oh Padre si uno hubiese enviado a tu Hijo a esta tierra Señor para vivir entre nosotros gracias Jesús gracias Señor Señor yes Jesús yes Jesús thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus for your love thank you Jesus thank you Jesus because we wouldn't know where we'd be if it wasn't for you Lord we don't know who we'd be if it wasn't for you Jesus oh thank you Jesus hallelujah gracias Jesús hallelujah 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 gracias Espíritu Santo gracias Señor oh todo está preparado aquí la casa y mi corazón también eres el único motivo que me hizo llegar los hijos ya están llegando aquí ahora somos dos o tres o más encuentras mi corazón dispuesto a quemar por ti todos los besos y canciones que conseguí cantar todas las veces quebrantado yo quiero de parar tuyo es el reino la gloria por siempre tuyo el dominio del poder amén amén tuyo tuyo es el reino la gloria por siempre tuyo el dominio y el poder amén amén oh Oh, 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 oh Tú eres santo Tú eres santo No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como Jesús Tú eres santo Tú eres santo No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como Jesús No hay otro como tú No hay otro como tú There's no one else like you, Jesus No hay otro como tú No hay otro como Jesús Una cosa Una cosa que diré Me quiero quedar en este lugar Todos los días de mi vida Una cosa que diré Me quiero quedar en este lugar Todos los días de mi vida No hay otro como tú 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 Jesús, tú eres santo, tú eres santo, y no hay otro como tú, no hay nadie que se guarde, no hay nadie que se guarde. No hay otro como tú, no hay otro como Jesús, tú eres, tú eres santo, 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 mi alma te alaba Padre, mi alma glorifica tu nombre, nadie como tú, no hay otro como nadie como tú, no hay nadie como tú, y no hay otro como Jesús. Jesús, una cosa que diré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa que diré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa que diré, me quiero quedar en este lugar todos los días. Tú eres santo, tú eres santo, y no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Jesús, tú eres, tú eres santo, tú eres santo, y no hay otro como tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú, Señor. Quien se compara a ti, Señor. Quien se compara a ti, Señor. No hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Y no hay otro como tú, no hay otro como tú. Y no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Señor. Y no hay otro como tú, Señor. Y no hay otro como tú, Señor. Y no hay otro como tú, Señor. No hay nadie como tú Señor Al contemplar tu hermosura Al contemplar tu hermosura Reconozco que no hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Aleluya Y no hay otro como tú 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 Y no hay otro Oh mi alma glorifica tu nombre Señor No hay otro como tú Y no hay otro como Jesús No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como Jesús Oh te adoramos a ti Señor Tú eres el Rey de gloria Tú eres el Rey de salvación Tú eres el Rey de reyes Y Señor de señores Aleluya Príncipe de paz Tú eres eterno Señor Y no me canso de adorarte Rey de gloria Oh digno, 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 digno We worship you Jesus King of glory You are the King of glory Rey de gloria Señor Aleluya No espere la canción Adórele a Él Dale la gloria Dale la honra Aleluya Tú estás aquí Señor Oh mi alma te adoramos a Padre Aleluya Oh Rey de gloria Amado de mi alma Señor Yo te adoro Yo te exalto Yo te levo Señor Solo tú eres digno Jesús Oh gracia Oh gracia Apenis tu santo Oh Jesus Oh Oh El Señor Confesará que Él es Dios Todos se inclinarán del Rey Aquí vamos hoy No hay por el que esperar Rey de gloria Llena este lugar Queremos contigo estar Solo contigo estar Rey de gloria Llena este lugar Queremos contigo estar Solo contigo estar Solo contigo estar El mundo Confesará que Él es Dios Todos se inclinarán del Rey Come on Aquí vamos hoy No hay por el que esperar Vamos adorar En victoria En victoria En victoria Rey de gloria Llena este lugar Queremos contigo estar Solo contigo estar Solo contigo estar Solo contigo estar En victoria Confesará que Él es Dios Confesará que Él es Dios Todos se inclinarán del Rey Todos se inclinarán del Rey Vamos a adorar Vamos a adorar Vamos a adorar En victoria En victoria Rey de gloria Rey de gloria Llena este lugar Llena este lugar Queremos contigo estar Solo contigo estar Rey de gloria 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 Llena este lugar Queremos contigo estar Solo contigo estar Cantaré aleluya hasta que regreses tú Danzaré en tu presencia hasta que regreses tú Cantaré aleluya hasta que regreses tú Y no me cansaré Señor Danzaré en tu presencia hasta que regreses tú Cantaré, cantaré aleluya hasta que regreses tú Danzaré en tu presencia hasta que regreses tú Cantaré, cantaré aleluya hasta que regreses tú Danzaré en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia Rey de gloria llena este lugar Queremos contigo estar, solo contigo estar Rey, Rey de gloria llena este lugar Queremos contigo estar, solo contigo estar Rey de gloria, Rey de gloria llena este lugar Queremos contigo estar, solo contigo estar Rey de gloria, Rey de gloria llena este lugar Queremos contigo estar, solo contigo estar Cantaré, cantaré aleluya hasta que regreses tú Cantaré, cantaré aleluya hasta que regreses tú Cantaré, cantaré aleluya hasta que regreses tú Cantaré, cantaré en tu presencia hasta que regreses tú Cantaré, cantaré en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia Cantaré, cantaré en tu presencia, 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 en Solo contigo está Jesús Te adoramos Señor Te alabamos Jesús Queremos contigo estar Solo contigo Cansa en Dios 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 Tanto con Dios Te adoramos Te alabamos Oh Señor Quiero estar en ese lugar, queremos contigo estar, solo contigo estar. ¿Cuántos pueden darle otro gloria a Dios? 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 Aleluya, rey de gloria Aleluya 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 Be exalted, Jesus Be magnified, Jesus Be glorified, Jesus Es exaltado, Jesus Es exaltado el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Es exaltado el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Usualmente nosotros solemos introducir a ciertas personas en ciertos lugares Ciertas, ciertos eventos Cuando ya la persona está al frente Y no hay nada malo en eso Pero yo creo que cuando Yo pienso en esa historia De Juan el Bautista Y Jesús Él no esperó hasta que Jesús llegara donde él Él lo vio de lejos Y de lejos le dio una introducción Y él dijo He aquí El cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Él no dejó que Jesús llegara donde él Él dijo Ese que está allá Aquel Él es Y yo creo que es hermoso Cuando nosotros Podemos reconocer De lejos Quien él es Lo que él ha hecho Y lo que vino a hacer Y es por eso que cuando Jesús llega donde Juan Y le dice Juan es tiempo de que me bautice Él le dice ¿Cómo va a ser? Si aquel que necesita ser bautizado Soy yo Tú eres el que tiene que bautizarme Pero todos sabemos Que todo era plan de Dios Pero Hermanos El cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Está aquí en este lugar Y hay que darle gloria y honra Porque él la merece Vamos Denle un aplauso Amén Aleluya Bueno en este momento Yo voy a hacer algo que Usualmente Suelo hacer De vez en cuando Antes era Una costumbre Más en mí El Componer Letras poéticas Y hacer poema De estilo libre Y Le doy toda la gloria a Dios Por haberme dado la habilidad De poder Hacer lo que hago Hoy en día Pero la razón Por la cual estoy diciendo esto Porque Como estoy frente A toda una nueva congregación Quiero que ustedes Entiendan que Número uno Todo lo que hago Es para la gloria de Dios Yo no soy nada especial Ni soy Nada más Que nadie Simplemente soy un vaso En las manos Del alfarero Que quiere ser de bendición Para ustedes Amén Así que espero que disfruten Las letras De este poema Y espero que les sea de bendición Y que puedan disfrutar Todo lo que pude componer Al final Añadí Unas letras De Una canción De Redimido Creo Si no me equivoco Que la canción Es del Del 2005 Es una canción Muy vieja Muy vieja De Redimido Y al final Él dice Unas cosas Que Creo que son muy Significantes A mi vida Y por eso Al final Para identificarme Con ella Decidí Añadirla A este poema Amén 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 Si te dijera que poseo la capacidad para articular la descripción de su plenitud, de su profundidad, su veracidad, su autenticidad o su magnitud, te mentiría. Repito, si te dijera que poseo la capacidad para articular la descripción de su plenitud, de su profundidad, su veracidad, su autenticidad o su magnitud, te mentiría. Porque, ¿qué descripción puede haber para definir científicamente a esta persona? Si no tiene principio ni final, y cuando se escucha su nombre resonar, hasta Cupido se enamora. Pero a través de los tiempos, personas han intentado describirlo, no a él, sino a su manifestación, ya que teólogos hebreos dicen que el sonido de su nombre es como el sonido de la respiración. Demasiada grandeza en un solo Dios, pero manifiesto entre personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el amigo que nunca te abandona. Y aquí estoy yo, tratando de expresar lo magnificiente que él ha sido, desde el momento que he nacido, desde aquella vez que tomé el primer respiro. Gracias sobre gracia y misericordia me han seguido, no hay un momento donde mencione su nombre que no acelere mis latidos. Como Moisés yo subiré, hasta que su gloria ilumine mi rostro. Como Daniel le seguiré, aunque me tiren en el pozo. Como Abraham yo creeré, y Jehová iré a ser amigoso, y le dedicaré los domingos aunque no sean de reposo. Palabras salen de mi alma, porque yo sé que era culpable, que el castigo era palpable, y mis pecados innumerables. Si alguien merecía aquella cruz, esa persona era yo, pues yo pequé, de sus caminos me aparté, y su nombre no busqué. Perdóname, perdóname, si es que acaso lo olvidé, y no te lo presenté, es que por mí el hecho tanto, que hasta me le adelanté. Su nombre es Jesús, a.k.a. el Salvador, de mi vida el Redentor, de mi falla el Curador, el que echa fuera a los demonios, como Febris echa fuera el Malolol. Pero, pero, aunque nunca tuvo principio, sí recuerdo su comienzo. Una luz en aquella noche me guió a su nacimiento, su cuerpo recostado en un pesebre, aún recuerdo aquel encuentro. No sé bien lo que le traje, sé que le di lo que tenía en el momento. Para nacer te le hago el cuento, yo era uno de aquellos de esos pastores, uno de aquellos que la sociedad consideraban los peores. Y ahora entiendo por qué a Gal le llamó Jehová a Roí, el Dios que todo lo ve, porque aunque muchas fueron mis fallas, aquella noche yo noté. Que el reino no es para los orgullosos, ni para los religiosos, sino para el humilde y para el menesteroso. Aquella noche me enseñó que el rey vino en humildad, que él no buscaba ser primero, sino servirle a los demás. Una vez más, vine a dar gracias por todo lo que has proveído. No es que lo quieras repetir, pero por mí siento que estoy agradecido. Porque tú sabes que todo lo que tengo no es merecido, y aún en este mismo momento a ti te debo cada latido. Decir que soy un loco, porque te preferí a ti por encima de la opinión, fueron los panes que me comí después que vencí la tentación. El diablo me quiso hundir para que me perdiera en la depresión, pero tomé sus dardos y lo eché fuera en una olla de presión. Y de allí nacieron los versos de esta depresión. De acuerdo a Mateo y Lucas, todo comenzó con su genealogía. No sé por qué me llamó tanto la atención, quizás fue su teología. No sé, pero Marco dice que recuerda el momento cuando él fue bautizado. Y Juan dice que él estaba presente cuando se hizo todo lo creado. No sé por qué estoy tan impresionado de ver cómo un ángel lo anunció, de que un albíngele lo engendró, pero Dios fue quien lo implantó. Cómo hizo que Juan saltara en el vientre de su madre cuando aún no había nacido, cumpliendo las palabras de Jeremías desde el vientre de conocido. ¿Quién es este hombre que usa las estrellas como GPS? Porque si es figura política, cada día su fama crece. ¿Serán los panes y los peces? ¿O será su rostro semejante al sol cuando amanece? No sé, pero como saqueo, yo quiero ser hospedado por él. Aunque es demasiado devolver todo lo que es robado. Quiero conocer a este hombre que perdona los pecados, aunque tenga que comprarle un perfume con todo lo que yo he ahorrado. Jesús, finalmente te he podido conocer. No sé qué hiciste a mi ser, pero no soy el mismo de ayer, porque ayer estuve perdido vagando por el desierto. Mas hoy estoy vivo, porque antes ya estaba muerto. Te lo dije que estoy agradecido, ya no hay vergüenza ni temor. Cómo no hablar de aquellas manos que me sacaron del dolor. Cómo no hablar de aquella luz, de aquel amor allí en la cruz. Antes yo no veía, ahora veo, yo sé que todo fue Jesús. Todo lo que tengo, se lo debo a aquel varón nazareno. Por más rápido que yo vaya, cuando escucho su nombre freno. Para decirte que él es bueno. Que antes me sentía vacío, pero ahora me siento lleno. Que antes yo estaba perdido, sin saber por dónde caminar. Mas ahora camino firme, de acuerdo al hombre espiritual. Tanto tengo que contar, en sí no sé cómo empezar. Es que por mí él ha hecho tanto, siento que voy a explotar. Todo lo que tengo y lo que soy, no es por mí, ni por mi sudor. Es por tu gran amor, por tu misericordia mi Señor. Mi casa, mi vestimenta, todo. Y el alimento que me sustenta, todo. A ti me debo, de ti dependo. Sin ti nada soy, sin ti nada tengo. Tú, el amigo que me faltaba. La red que me sacó del mal cuando me ahogaba. Para llevarme desde el barrio hasta las naciones. Con tu palabra, alcanzando corazones. La vida entera nunca me bastaría. Para agradecerte y humillarme como debería. Gracias es todo lo que puedo decir. Y obedecerte en mi diario vivir. ¿Por qué tan bueno? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué lo hiciste? Gracias. Y dime que me viste. Dios le bendiga. ¡Halleluja! 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete aquí Muévete aquí Muévete aquí Me presento ante ti Me transforma todo en mí Necesito un encuentro Ya no quiero estar lejos de ti Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí No son cosas de mi mente Tócame Lléname Lléname El león está aquí Su ruido Suena fuerte El león está aquí Nadie puede detener Nadie puede detener Mis ojos Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí No son cosas de mi mente Lléname 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 El león está aquí Su ruido Suena fuerte Es el león Nadie puede detener Nadie puede detener Mis ojos No son cosas de mi mente Pero mi corazón te siente Lléname Estás aquí No son cosas de mi mente Lléname 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 El león está aquí Su ruido Suena fuerte Él es el grande Nadie puede detener Nadie puede detener Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Mis ojos Mis ojos No me dejas ir Pero mi corazón Te siente Que estás aquí No son cosas de mi mente No me dejas ir 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 Nadie puede detener Nadie puede detener No me dejas ir 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 El león está aquí, sin un rito, solo fue El león está aquí, nadie puede entender Nadie puede entender Mis ojos, mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí, no son cosas de mi mente Tócame, lléname El poder de Dios, vamos El león está aquí, su rugido suena fuerte Él es el grande, nadie puede detenerle Nadie puede detenerle El león, el león El león está aquí, su rugido suena fuerte Él es el grande, nadie puede detenerle Nadie puede detenerle El león, vamos, vamos El león Él es el grande, nadie puede detenerle 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 ni el problema, ni el dolor, ni la situación va a detenerle no hay otra manera que se pueda comparar a ese hombre poderoso que rujan, que rujan, que rujan que rujan, que rujan que rujan, que rujan 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. When did we start celebrating Christmas? Why is there a celebration of this old fat guy with a white beard? Okay, who rides on this magical thing and goes to your house and drops off presents? Why is it that we have all these different traditions? It's because there's been a lot of different traditions and ideas that have covered up the true meaning of Christmas. And I want to tell you that Christmas is all about celebrating the coming of Christ. The coming of Christ, the most important event in history began with Jesus coming and becoming a human being in order to die for our sins, bring us salvation and rise from the dead. But his story begins with his birth. And that's the reason why I want to talk to you today about the night that Jesus was born. If you look at the images on Google, you'll see a lot of different images about Christmas. I want to tell you what really happened the night Jesus was born. I know you've seen many movies, and you've seen these wise men that come, that didn't happen. Eso no sucedió. The night that Jesus was born. It didn't. Okay, we're going to see what really happened. So we can celebrate Christmas and honor Jesus. I'm going to ask that we be on our feet. We're going to read one verse. Vamos a leer un verso. One verse. Un verso. De Cristo es la Navidad. Alright. We're going to go to Luke chapter 2. Vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 2. Luke chapter 2. Lucas capítulo 2. And we're going to just read one verse. Y vamos a leer un verso. Even though we're going to look at verses 1 through 20. Aunque vamos a observar el verso 1 hasta el 20. To see what happened the night Jesus was born. Para ver que sucedió la noche en que Jesús nació. But we're going to start off. Pero vamos a comenzar. With one verse. Okay. Praise the Lord. Verse 7. Verso 7. Chapter 2 and verse 7. Capítulo 2, verso 7. Alright. It says. Now in those days. A decree went out from Caesar Augustus. That is. Oh. Oh. I'm sorry. I'm reading verse 1. My bad. I'm sorry. Disculpa. Que perdona. Me perdona. Let me read it up here better. And she gave birth to her firstborn son. And she wrapped him in cloths. And laid him in a manger. Because there was no room for them. In the inn. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. I want to read that again. Quiero leer esto otra vez. And she gave birth to her firstborn son. And she wrapped him in cloths. And laid him in a manger. Because there was no room for them. In the inn. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Let's pray. Vamos a orar. Father. Thank you for this night. Gracias por esta. Sorry this morning. Por esta mañana. We're going to talk about what happened the night Jesus. Vamos a hablar de la noche en que Jesús nació. But thank you for this. For this morning. Pero gracias por esta mañana. For every person that's here. Por cada persona que está aquí. We've gathered today. Nos hemos reunido hoy. Not just to eat. No solamente para comer. And celebrate together. Y celebrar juntos. But to hear your word. Pero para escuchar tu palabra. To honor you. Para honrarte a ti. And I pray. Y yo oro. That this message. Que este mensaje. Would bring motivation. Traiga motivación. And salvation. Y salvación. To the hearts that are here today. A los corazones que están presentes. This we pray in Jesus name. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amen. 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 You may be seated. Pueden sentarse. As I said at the beginning. Como dije al principio. If we want to know. Si queremos saber. What really happened. Lo que en realidad sucedió. On the night that Jesus was born. En la noche en que Jesús nació. We need to come to Luke chapter 2. Tenemos que ir a Lucas capítulo 2. And by looking at verses 1 through 20. Y por mirar el verso 1 hasta el 20. We will see what happened. Vamos a ver lo que sucedió. Who was there. Quien estaba allí. And how is it that we should respond. Y como es que debemos responder. To the news. A las nuevas. De que Jesucristo nació. And what I would first like to do. Y lo que primeramente me gustaría hacer. Is speak to you. Is hablarte a ti. About the context. Acerca del contexto. Of Jesus' birth. De el nacimiento de Jesús. Let's look at the context. Vamos a mirar el contexto. Of Jesus' birth. Del nacimiento de Jesús. Beginning in verse 1. Comenzando en el verso 1. All the way to verse 7. Hasta el verso 7. And the word of God says. Y la palabra de Dios dice. You can read them first. Because I have it in Spanish first. I just noticed. Read it first. Go ahead. Aconteció en aquellos días. Que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Que todo el mundo fuese empadronado. Okay. Now in those days. A decree went out from Caesar Augustus. That a census be taken of all the inhabited earth. Este primer censo se hizo. Siendo sirenio gobernador de Syria. This was the first census taken while Quirinius was governor of Syria. E iban todo para ser empadronados cada uno a su ciudad. And everyone was on his way to register for the census. Each to his own city. And Joseph also went up from Galilee. From the city of Nazareth to Judea to the city of David which is called Bethlehem. Because he was of the house and family of David. Para ser empadronado con María su mujer. Desposada con él. La cual estaba encinta. In order to register along with Mary who was engaged to him and was with child. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. While they were there their days were completed for her to give birth. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque no había para ellos lugar en el mesón. And she gave birth to her firstborn son. And she wrapped him in claws and laid him in a manger. Because there was no room for them in the inn. In the inn. Alright. If we look at these first seven verses. We will see. That there are two main persons. Going on in this chapter. It's Mary. And a man named Joseph. Y un hombre llamado José. This couple was engaged. But months before. Pero mes antes. This passage. Este pasaje. Mary. Received a visitation. Recibe una visitación. From an angel. De un ángel. That she was going to carry. De que ella iba a cargar. The child or the son of God. El hijo de Dios. And Joseph was engaged to her. Y José estaba comprometido a ella. When he saw that she was pregnant. Cuando vio que ella estaba embarazada. He was going to divorce her. Él se iba a divorciar de ella. But God sent an angel to him. Pero Dios envió un ángel a él. In a dream. En un sueño. To tell him. Para decirle. It's okay Joseph. Está bien José. She didn't cheat on you. Ella no te engañó. What's in her belly. Lo que está en su viente. Is of God. Es de Dios. And the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo. Is going to bring forth a son. Va a traer un hijo. And you guys are going to call him Jesus. Y ustedes le van a llamar Jesús. Because he's going to save your people. Porque él va a salvar a tu pueblo. From their sins. De sus pecados. Now Joseph and Mary. Ahora José y María. They were living. Estaban viviendo. In the northern section. En la parte noroeste. Of the land of Israel. De la tierra de Israel. That section is called Galilee. Esa sección se llama Galilee. And specifically. Y específicamente. They were living in Nazaret. Estaban viviendo en Nazaret. There was a small town. Había una pequeña ciudad. In Galilee. In Galilee. But. Pero. God wanted to move them. Dios quería moverlos. From Galilee. De Galilea. To Bethlehem. A Belén. Bethlehem was known. Belén era conocida. As the city of David. Como la ciudad de David. Bethlehem means. Belén quiere decir. House of bread. Casa de oración. Casa de pan. De pan. Bread. Of bread. House of bread. Casa de pan. Because God was bringing. Porque Dios estaba trayendo. The bread from heaven. El pan del cielo. Into the earth. Hacia la tierra. And he needed to get them. Y necesitaba sacarlo. From the north. Del norte. To the south. Hacia el sur. So what did God do? Ahora que Dios hizo? He used a pagan empire. El uso un emperador pagano. The emperor of Rome. El emperador de Roma. To command everyone. Para mandar a todos. Who were under. The authority. Estaban bajo la autoridad. Of Rome. De Roma. To go back to the cities. Para ir a las ciudades. Where they were from originally. De donde eran originalmente. Their families. Su familias. Why did he want to send everyone back? Because they wanted to take a census. Porque querían tomar un censo. So that they can know. How many people. Para saber cuantas personas. Were in the Roman Empire. Estaban en el imperio romano. So that they can tax them. Para poder ponerles impuestos. Okay. I don't know how many of you know. No se cuantos saben. But in this country. Pero en este país. Sometimes we have to do a census. Algunas veces tenemos que hacer un censo. How many have ever written or registered. Cuantos se han registrado. They want to know. How many people live in the US. Quieren saber cuantas personas viven en los Estados Unidos. What's their nationality. Cuál es su nacionalidad. What's their age. Cuál es su edad. What is their gender. Cuál es su. Género. Género. What's their gender. Cuál es su género. El imperio romano. Wanted to make a decision. And know how many people. Y saber cuantas personas. They were going to tax. And where they were. Y dónde estaban. So everyone had to go back. Because Joseph. Was from the lineage. Of David. And so was Mary. They both had to return. To their city of origin. Which was Bethlehem. Lo cual era Belén. When they arrived. Cuando ellos llegaron. At that city. A esa ciudad. It says that the days came. Dice que llegó el día. Where Mary finally needed to give birth. El día de su alumbramiento. And when she came to give birth. Y cuando vino a dar a luz. They couldn't find a place. No podían encontrar un lugar. For her to give birth. Para que ella diera luz. That's why verse 7 tells us. Que el verso 7 nos dice. That they had to put Jesus. Que tuvieron que poner a Jesús. In a manger. In a manger. Because there was no room. Porque no había lugar. For them in the inn. Para ello en el mesón. So. It's interesting. Así que es interesante. That when we look at Mary. Que cuando miramos a María. And Joseph. Y a José. When they were looking for a place. Cuando estaban buscando un lugar. To give birth to the son of God. Para dar a luz al hijo de Dios. Who was going to save the world. Que iba a salvar el mundo. From their sins. De sus pecados. The world. Had no space. No tenía lugar. For him. Para él. Wow. Come on. Come on. In the world we live in today. In el mundo que vivimos hoy. This verse. Este verso. Is still true. Aún es verdadero. They've wanted. Ellos querían. To take Jesus. Tomar a Jesús. Out of schools. De las escuelas. They've wanted. Ellos querían. To take Jesus. Out of our government. De nuestro gobierno. They want to take Jesus. Quieren sacar a Jesús. Out of public spaces. De los lugares públicos. Out of colleges. De las universidades. But let me tell you. Pero déjame decirte. That even though. Que aunque. Jesus had no place. Jesus no tenía lugar. He was still brought into this world. Aún fue traído al mundo. To be a blessing. Para hacer una bendición. To the same world. Al mismo mundo. That he rejected him. Que los rechazó. And today. Y hoy. Jesus. Jesus. Is the hope of the world. Es la esperanza del mundo. He's the hope of the nations. Es la esperanza de las naciones. And though they reject him. Y aunque los rechacen. This verse tells us. Este verso nos dice. That he's still here. Que aún él está aquí. He's still coming in. Que aún él está entrando. To bring you hope. Para traerte esperanza. Para traerte salvación. Para traerte salvación. Para cambiar tu vida. Come on. Jesus. They wrapped him. In clothes. Lo envolvieron. Lo envolvieron. En pañales. And they put him in a manger. Y lo pusieron en un pesebre. You know what's interesting about this image. You know what's interesting about this image. You know what a manger is. You know what a manger is. You know what a manger is. It's a. I don't know how to say this in Spanish. But it's a. It's a feeding trough for animals. It's a feeding trough for animals. They put Jesus. Because they had no space. Porque no tenía lugar para él. In a place where animals need to feed. Y lo pusieron en un lugar. Donde alimentaban a los animales. The king of glory. El rey de gloria. Wow. Left his throne. Dejó su trono. And was born in the humblest of circumstances. Y nació en la circunstancia más humilde. You know why. ¿Sabe por qué? Because he wanted to make sure. Porque él quería asegurarse. That no one. De que nadie. Would be left out. Of salvation. That anyone. It doesn't matter. Their economic status. Su status económico. Could relate to him. That Jesus. De que Jesús. Did not come. No vino. Just for the rich. Solamente para los ricos. He. Jesus. Did not come. For those with big bank accounts. Para aquellos que tienen en cuenta de banco grande. Jesus. Did not come. No vino. For those with high status. Para aquellos que tienen un estatus alto. In society. Jesus. Came to the poor. Vino a los pobres. Jesus. Jesus. Came for the humble. Vino para los humildes. Jesus. Jesus. Came for those. Para aquellos. Who are rejected. Que son rechazados. By society. Por la sociedad. Wow. Jesus the king of glory. Jesus the king of glory. Jesus the king of glory. Is born in a manger. Is nacido in a manger. And laid in a manger. Fue puesto in a manger. This is the context. This is the context. Of the night that Jesus was born. But now I want us to look at the announcement. But now I want us to look at the announcement. Of Jesus' birth. Del nacimiento de Jesus. So he was born. Asi que ya el nació. But now there was an announcement. But now there was an announcement. Of his birth. De su nacimiento. We see this in verses 8 through 14. Nosotros vemos esto del verso 8 hasta el 14. Let's start reading. Vamos a comenzar leyendo. In the same region there were some shepherds. Staying out in the fields. And keeping watch over their flock by night. Habían pastores en la misma región. Que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Sobre sus rebaños. Okay let's keep going. Alright. And an angel of the Lord suddenly stood before them. And the glory of the Lord shone around them. And they were terribly frightened. Sorry let me go back there. Y aquí que se le presentó un ángel del señor. Y la gloria del señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. But the angel of the Lord. But the angel said to them. Do not be afraid. For behold I bring you good news of great joy. Which will be for all the people. Pero el ángel le dijo. No temáis. Porque he aquí os doy nueva de gran gozo. Que será para todo el pueblo. For today in the city of David. There has been born for you a savior. Who is Christ the Lord. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un salvador que es Cristo el Señor. This will be a sign for you. You will find a baby wrapped in cloths. And lying in a manger. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Acostado en un pesebre. And suddenly there appeared with the angel. A multitude of the heavenly hosts. Praising God and saying. Y de repente apareció con el ángel. Una multitud de las huestes celestiales. Que alababan a Dios y decían. Glory to God in the highest. And on earth peace among men. With whom he is pleased. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Glory to Jesus. Alright let's. Gotta take control of this. Alright. We see that after Mary gives birth to Jesus. There are these shepherds. That are watching over a flock of sheep. It's night time. And they are making sure. That none of the sheep go away. De que ninguna de las ovejas se pierda. That they're staying warm. De que se estén manteniendo calientes. That there aren't any predators. De que no hay ningún depredador. And that there aren't any thieves. Y de que no hay ningún ladrón. To come and steal the sheep. Para venirse y robarse la oveja. And so the shepherds are watching over them. Así que los pastores estaban velando sobre ellas. And while these shepherds. Y mientras esos pastores. Are watching over them. Están velando sobre ellas. An angel appears. Un angel le aparece. To tell them the good news. Para decirle las buenas nuevas. About the birth of Jesus. Acerca del nacimiento de Jesus. And it says. Y dice. That they were terrified. Que ellos estaban aterrados. Yeah they were so afraid. Estaban atemorizados. And after the angel gives this message. A multitude of angels. Una hueste de ángeles se aparece. And they began to say. Y comienzan a decir. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. And on earth peace among men. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. With whom he is pleased. Con lo cual él tiene agrado. What's interesting. Lo que es interesante. Is that when the king of glory. Is que cuando el rey de gloria. Is born. Es nacido. The first people. Las primeras personas. To hear the message. Para escuchar el mensaje. Of his birth. De su nacimiento. Are shepherds. Son pastores. Jesus was born. Jesus fue nacido. Under the reign. Bajo el reinado. Of Caesar Augustus. De Caesar Augustus. When an emperor is born. Cuando un emperador es nacido. Or a son is born. O un hijo es nacido. To royalty. Para la realeza. All of the dignitaries. Todos los dignitarios. They come. Ellos vienen. And they celebrate. Y ellos celebran. The birth. El nacimiento. Of such a son. De aquel hijo. Who's going to be an heir. Que va a ser un heredero. Of an empire. De un imperio. But the people who show up. Pero las personas que llegan. Are people of high class. Son personas de alta clase. People with money. Personas con dinero. Yet. When Jesus is born. There aren't a bunch of dignitaries. But God wants his birth. Would be known. And celebrated. And what God did. Is that he sent one of his messengers. Messenger. You know that angel. Means messenger. The word angel means messenger. He said one of his messengers. Envió uno de su mensajero. To a low class people. A unas personas de baja clase. The shepherds. Los pastores. In those days. En esos días. Were people. Eran personas. Who were rejected. Que eran rechazados. Because of their job. Por su trabajo. The society rejected them. La sociedad los rechazaba. Number one. For religious reasons. Number one. Por razones religiosas. Number one. Because they couldn't always participate. Number one. Because they couldn't always participate. Number one. Number one. Yeah. Number one. Because they could not participate. Number one. Porque no podían participar. In the religious rituals. En los rituales religiosos. And services. Y servicios. Because they were always attending their sheep. Porque siempre estaban atendiendo a sus ovejas. So they were rejected religiously. Así que eran rechazados religiosamente. They were rejected economically. Eran rechazados económicamente. Because their job. Porque su trabajo. Wasn't something that produced a lot of finances. They were rejected socially. Eran rechazados socialmente. Because they stunk. Porque ellos hedían. They were dirty. Ellos estaban sucios. Okay. These shepherds. Estos pastores. Were people. Eran personas. That they could not even give testimony. Que no podían ni dar testimonio. In court. En cortes. Because their testimony. Porque su testimonio. Was considered. Era considerado. Not reliable. No confiable. Yet the first people. Sin embargo. Las primeras personas. That hear of the birth of Jesus. Que escuchan del nacimiento de Jesús. Are shepherds. Son pastores. God sends. Dios envía. A heavenly messenger. Un mensajero celestial. To this rejected people. A esta persona rechazada. Because they. Porque ellos. Would also represent. También representarían. The ministry. El ministerio. That this child. Que este hijo. Was going to exercise. One day. The bible tells us. That Jesus. Is the great shepherd. Is the great shepherd. Who lays down his life. Que entrega su vida. For his sheep. Por sus ovejas. So the first people. Asi que la primera persona. That hear the news. Que escuchan las nuevas. Of Christ the savior. De Cristo el salvador. Who would lay down his life. Que entregaría su vida. Are shepherds. Son pastores. Who give their life. Que entregan su vida. For the sheep. Por sus ovejas. That's why Jesus said. For eso es que Jesús dijo. Anyone. Cualquiera. Who comes in. Que venga. And not through the door. Y no por la puerta. Is a thief. Es un ladrón. Anyone. Cualquiera. Who is hired. Que es más alto. No. Empleado. Hired. O que es empleado. To take care of the sheep. Para cuidar de las ovejas. When the wolf comes. Cuando viene el lobo. They leave. Ellos se van. But the true shepherd. Pero el verdadero pastor. The good shepherd. El buen pastor. Lays down his life. Entrega su vida. For the sheep. Por sus ovejas. It's the same thing today. Es lo mismo hoy en día. I mean you tell me. Tú dime a mí. If someone came after one of your children. Si alguien viene detrás de tus hijos. What would you do. Que harías tú. To protect. Para protegerlo. If they fell into danger. Si caen en peligro. What would you do. Que no harías tú. To protect them. Para protegerlo. If you give them to a babysitter. Si tú se lo das a una niñera. They will choose between their child. Ellos van a escoger entre sus bien. And yours. Y el tuyo. If they have to choose. Si tienen que escoger. But if it's you. Pero si eres tú. You'll choose giving up your life. Tú vas a escoger entregar tu vida. So that your child can have life. Para que tu hijo pueda tener vida. In the same way. En la misma manera. Jesus. Jesus. The great shepherd. El buen pastor. Would one day. Un día. Give up his life. Entregaría su vida. So that his sheep. Para que sus ovejas. His children. Sus hijos. Would not have to give theirs. No tenga que entregar su vida. But they would have eternal life. Forgiveness of sins. El perdón de pecados. And salvation. Y salvación. Of their souls. De sus almas. I need to tell you church. Necesito decirte iglesia. That the first people. Que las primeras personas. That heard the announcement. Que escucharon el anuncio. Were a symbol. Era un simbolismo. Of the ministry. Del ministerio. That Jesus Christ. Que Jesucristo. Would exercise. For you and me. When we think about Christmas. Cuando pensamos en la Navidad. We have to know. Tenemos que saber. That Christmas. Que la Navidad. Is the good news. Is the good news. Of our shepherd. De nuestro pastor. Laying down his life. Entregando su vida. For his sheep. Por sus ovejas. Now what's interesting. Ahora lo que es interesante. Here's what's interesting. Esto es lo interesante. When the angel. Cuando el angel. Shows up. Se muestra. He says that. He has good news. Él dice que tiene buenas nuevas. The angel says. El angel dice. That there's good news. Que hay buenas nuevas. Today in the city of David. Hoy en la ciudad de David. Is born for you. Le es nacido a ustedes. Christ the Savior. Cristo el Salvador. You know what that tells me. Tú sabes que me dices. That according to God. Que de acuerdo a Dios. The birth of Jesus. El nacimiento de Jesús. Is not bad news. No es malas noticias. Son buenas noticias. I know in the world we live in. I was speaking to someone the other day. I forgot what company they're from. But they would say to me. Oh it was through email. It was through email. And I was speaking to this. I'm not going to say who it is. But this professional. Estaba hablando con esta persona profesional. And in the email. Y en el correo electrónico. I would say Merry Christmas. Yo le estaba diciendo Feliz Navidad. And they would respond to me. Happy Holidays. Y me decían Feliz Día Festejo. And I was like. Okay. Merry Christmas. Feliz Navidad. Send them another email. And I ended it. Merry Christmas. Y yo termine en el correo electrónico. Feliz Navidad. But they want to say again. Happy Holidays. Pero querían decir. Buen día festejo. Okay. Alright. I get the point. Y yo dije. Entiendo el punto. I get the point. It's interesting. In the world we live in today. They want to change. Quieren cambiar. This holiday. Este día. Festivo. This special day. Este día especial. That Christians have been. Celebrating for centuries. Que los cristianos han estado celebrando por décadas. Under the name Christ-mas. Bajo el nombre de Cristo en la Navidad. And they want to say Happy Holidays. Why? Because for them. Porque para ellos. Religion. La religión. Is bad news. Is bad news. Jesus. Bad news. Mala noticia. The Bible. La Biblia. Bad news. Mala noticia. The church. La iglesia. Bad news. Mala noticia. And they have to take. The day we celebrate Jesus. Y tienen que tomar el día que tomamos para celebrar a Jesús. Y cambiar el nombre. Because they think it's bad news. Porque creen que son mala noticia. But I want to tell you. Pero yo quiero decirte. It does not matter. No importa. What the world thinks. It does not matter. What the world says. The news of Jesus. Is good news. The birth of Jesus. Is good news. The salvation of Christ. The salvation of Christ. Is good news. It's not something. It's not something. That we hide. It's something we celebrate. It's not something that we put away. It's something that we bring forth. It's not something we're ashamed of. It's something that should give us pride. It's something that should give us pride. It's going to die for them. It's going to die for them. To give them eternal life. And the last thing we see here before we move on. It says that a chorus of angels. Or the host of angels. Dice que las huestes del cielo. De los ángeles. You know what's interesting about this word host? You know what's interesting about this word host? Do you know that what it really means? You know what it really means? It's army. It's army. And an army of angels. Un ejército de ángeles. Showed up. Se mostró. And began to say. Gloria a Dios en las alturas. And on earth peace among men. Y en la tierra paz para con los hombres. Con lo cual él tiene agrado. Have you ever seen the military? You know. When we think of angels. We usually think. Of these. Nice. Nice. Beautiful. Soft. Beings. Suaves. With lindos. With big feathery wings. Con muchas alas. Con muchas plumas. And this is the reason why there are men. Y esta es la razón por la cual hay hombres. That sometimes rejects religion. Que alguna vez se rechazan la religión. They believe religion. Creen que la religión. Makes men soft. Hace al hombre débil. Well it's true. Bueno. Es verdad. But not in the way you think. Pero no es la manera que piensas. First of all. Let me tell you something about angels. Angels don't have wings. Los ángeles no tienen alas. I know. I told you I was going to mess you up. I was going to clarify. Yo le iba a clarificar. Okay. Just look it up. Solamente búscalo. You can see the cherubim. Tú puedes ver el cherubim. Seraphim. El serafín. Talks about wings. Habla acerca de alas. Angels. Los ángeles. When they usually show up. Cuando usualmente se muestran. They look like you and me. Se ven como tú y como yo. That's the first thing. Eso es lo primero. Pero con gloria. Second thing. Segunda cosa. Is that what showed up. Es de que lo que se mostró. On the day that Jesus was born. En el día en que Jesús nació. Was an army. Fue un ejército. Of messengers. De mensajeros. Wow. You know. One time I had a vision. Una vez yo tuve una visión. Of angels. De ángeles. And this was before I knew. What the Bible had to say about angels. Y esto fue antes de yo saber. Lo que la Biblia tenía que decir. Acer de los ángeles. Estaba pasando por algo. And I was asking the Lord. To help me. Y le estaba pidiendo al Señor. Que me ayudara. And I saw a vision. Y yo vi una visión. Of two angels. De dos ángeles. One on my left. And one on my right. Uno a mi izquierda. Otro a mi derecha. This was when I first became a Christian. Esto fue lo primero cuando era cristiano. I remember what they looked like. Recuerdo cómo se veían. I saw. I remember the armor. That they had. Recuerdo la armadura que tenían. And it's funny. They had no wings. Y es gracioso porque no tenían alas. Okay. When I saw them. Cuando los vi. Their presence. Gave so much power. Su presencia me dio tanto poder. And confidence in that moment. Y confianza en ese momento. And I think about this. Y pienso en esto. When Jesus was born. Cuando Jesus nació. Although Jesus didn't have an army on earth. Aunque Jesus no tenía un ejército en la tierra. There was a heavenly army. Había un ejército celestial. That did show up. Que si se mostró. To glorify Jesus. Para glorificar a Jesús. And to give him praise. Y para darle alabanza. Which lets me know something else. Lo cual me deja saber otra cosa más. Although Jesus. Aunque Jesus. Came gentle. Vino humilde. And came humble. Y vino gentil. And came like a human. Y vino como un humano. God has a heavenly host. Dios tiene una hueste celestial. He has an army of angels. Tiene un ejército de ángeles. That is at the disposition. Que está a la disposición. Of our Christ. De nuestro Cristo. Which means this. Lo cual quiere decir esto. Whoever is in Christ. Cualquiera que esté en Cristo. Comes under the authority. Viene bajo la autoridad. And the protection. Y bajo la protección. Of the hosts of heaven. De las huestes del cielo. Although it looks like. Aunque se vea. Christians are being killed. Que los cristianos están siendo matados. And the government has more power. Y el gobierno tiene más poder. The time that someone said this. El tiempo que alguien diga esto. To Jesus. A Jesús. Hey you know. Don't you know I have the authority. Tú no sabes que yo tengo la autoridad. To crucify you. Para crucifixarte. Or set you free. O para dejarte ir. Jesus said to him. Jesús lo mira. He says. You have no more authority. Y le dice. Tú no tienes más autoridad. Than what has been given to you. By my Father in heaven. Por mi Padre que está en el cielo. And when Peter tried to defend Jesus. Y cuando Pedro trató de defender a Jesús. He said. Peter. Él le dijo. Pedro. Don't you know. No sabes tú. I could call on more than twelve legions. Que yo puedo llamar a más de doce legiones. De ángeles. To come right now. Para venir ahora mismo. Y defenderme. Pero esto ha sucedido. Para que el plan de Dios se cumpliese. Lo que te estoy tratando de decir es esto iglesia. Cuando celebramos la Navidad. Todo lo que le pertenece a Jesús. También ha sido compartido con nosotros. Sus hijos. Y tú no caminas solo. Tú no estás sola. Tú no estás caminando en la oscuridad. Con nadie que vene sobre ti. Yo quiero decirte. Que tú tienes el cielo. Por tu lado. Y más grande. Es aquel que está dentro de ti. Y aquel que está en el mundo. Más. Son aquellos que están conmigo. Than aquellos que están contra de nosotros. Cuando pienso en la Navidad. Yo pienso en el Salvador. Pero también pienso en el cielo. Y todo con lo que Dios nos quiere bendecir. Y es el porqué. La Navidad. Es un tiempo de regocijarse. Así que vemos el contexto. Del nacimiento de Jesús. Nosotros vemos el anuncio. Del nacimiento de Jesús. Aquí es la tercera cosa que vemos. In verses 15 to 16. Verso 15 al 16. We see the seeking. Nosotros vemos la búsqueda. Of Jesus' birth. Del nacimiento de Jesús. The seeking of Jesus' birth. La búsqueda del nacimiento de Jesús. Let's read verse 15 and 16. Vamos a leer el verso 15 y 16. It says. When the angels had gone away from them into heaven. The shepherds began saying to one another. Let us go straight to Bethlehem then. And see this thing that has happened. Which the Lord has made known to us. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo. Los pastores dijeron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén. Y veamos esto que ha sucedido. Y que el Señor nos ha manifestado. Verse 16. So they came in a hurry and found their way to Mary and Joseph and the baby as he lay in the manger. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. After these angels show up. Después que estos ángeles se muestran. And these shepherds hear the good news. Y estos pastores escuchan las buenas nuevas. I need you to hear what they did. Yo quiero que esto escuche lo que ellos hicieron. It says that they said to themselves. Dice que ellos se dijeron el uno al otro. Let's go and check this out. Vayamos rápidamente y veamos esto. And they left in a hurry. Y se fueron rápidamente. Until they fell. Hasta que encontraron. A María y a José. Y a Jesús acostado en un pesebre. De la manera en que el ángel les dijo. What do we learn from this? I want to tell you today. If you do not know Jesus. Or. If you are not right with God. Christmas. La Navidad. Is a season. Es una temporada. For you to seek Christ. You are hearing the announcement. About Jesus today. Of Jesus today. You are hearing the good news. You are hearing the good news. Of what he came to do for you. Of what he came to do for you. But I want to tell you. But I want to tell you. If you stay there. If you stay there. And you do nothing. And you do nothing. It will not benefit you. And you do nothing. God wants you. Dios quiere que tú. To imitate the shepherds. And make a decision. I want to know. Yo quiero conocer. If this is what they're saying. Si esto que están diciendo. Is true. Es verdad. There's so many people in our world. They're in college. Están en universidades. They're in high school. Están en escuelas superiores. Están en las escuelas. And the teachers tell them. Y los maestros les dicen. There is no God. No hay Dios. God is dead. Dios está muerto. What you believe. Is just blind faith. You have no evidence. And they come to church. And they hear. Of the power of God. And the miracles of God. And what Jesus can do. And there's no faith. There's no belief. There's people that come into the doors. And they listen to the preaching. Of God's word. Of God's word. Yet they make no decision. No commitments. Let me tell you. That if God is bringing the message. If God is bringing good news. If God is bringing good news. It's not for you to stay with your arms crossed. It's not for you to think that you're more intellectual. Because you don't believe the fables. And the things that the Bible says. And the things that the Bible says. No Jesus. No Jesus. Wants you. To look for him. To find the truth. That you actually do research. That you actually do research. If I had time I would tell you stories. If I had time I would tell you stories. Of men and women. Of men and women. Who were atheists. Who were atheists. And they decided. And they decided. I'm going to research. I'm going to research. If this is true or not. If this is true or not. And the more they researched. And the more they found evidence. The more they found evidence. For Christianity. For Christianity. And for Jesus. And for Jesus. If you're here today. If you're here today. And you are a skeptic. And you are a skeptic. About all of this. About all of this. I challenge you. That this Christmas. That this Christmas. Would be the day. And the season. Where you get motivated. To find the truth. To find the truth. Because if you don't. Porque si no lo haces. And you die without Jesus. Y tu mueres sin Cristo. Even though he gave you. The opportunity. And you heard the message. Then you will go to hell. And it won't be God's fault. Don't say hell here. Denying this time. You can't say that word. Even in the church. You can't say that word. Hell exists. The hell is real. And those who die without Jesus. Will go in eternity. Van a ir en una eternidad. Into a fiery lake. Hacia un lago de fuego. And God is here. Because he wants to save you from that. Because he wants to save you from that. Do you understand? Shema Rama Sotomoza. Do you understand? How can a loving God. How can a loving God. Send people to hell. Enviar a la persona al infierno. Can I tell you something? Shema Rama Basaya. I want to tell you this. Yo quiero decirte esto. God did not create hell. Dios no creo el infierno. For you and me. Para ti y para mi. Matthew chapter 24. Mateo capítulo 24. And Matthew 25. Y Mateo 25. It teaches us. Nos enseña. That God created hell. Que Dios creo el infierno. To torment. Para atormentar. Satan and his demons. But why do we go there? Because if we choose the route of Satan. Because if we choose the route of Satan. To rebel against God. To rebel against God. And stay away from God. And stay away from God. Then we share in the same consequence. Entonces compartimos la misma consecuencia. Of being in a place. De estar en un lugar. Where God is not. Donde Dios. Showing all of his goodness. I know this went from a good message to a hard message. Esto fue de un buen mensaje a un mensaje duro. Somebody needs to know. He didn't make hell for you. He actually stepped in. So that you wouldn't go there. I'm going to tell you. If there's a gate to hell. You have to push Jesus out the way. So that you can go into it. Jesus came. And on the door of hell. He put his cross. He put his life. And now any person. Who's going to end up there. First has to see Jesus. And say. I don't want you. Wow. Wow. Wow Jesus. Jesus got in the way. And that's why he's called the narrow way. The narrow door. If you want to get to God. If you want to get to God. You have to go through Jesus. I don't know whose soul. That God is trying to reach today. That is interrupting my message. And I wanted to be all happy. But God is trying to get to somebody. Because someone has been praying for their child. Because someone has been praying for their child. For their child. For their child. For their family. For their family. And maybe they're here today. And these prayers. And they're moving me. They're moving me. To tell you about Jesus. To tell you about Jesus. And the good news. So that you can repent. And turn to God. Y tornarte a Dios. Don't stay with your arms crossed. But look for the truth. See if this is for real. Because God is trying to talk. The Lord has been trying to speak to you. And he's given messages to your heart. And he's placed people around you. And he's placed people around you. To speak to you. And you've heard it. And sometimes your heart has been touched. But you've made no decision. God says today. This is the day of salvation. It is time for you to enter. It's time for you to seek. It's time for you to knock on the door. Because he's been knocking at your door. And if you will let him in. He'll come inside. Into your life. And he will save you. And change you. And live inside of you. This is what we see. In the story of the birth of Jesus. That these shepherds. Decided to respond. And look. To see if what they heard was true. Now some of you here. You might be saved already. Can I tell you? You can still imitate the shepherds. You can still seek for more of Christ. And this Christmas. You can look for ways. You can look for ways. To bring Jesus. Into your celebration. Into your meetings with your family. And wherever you go. Where is Jesus? I want to tell you. You might be surprised. Where you find Jesus. When you're with your family. When you're with your family. In this Christmas. In this Christmas. You might find him. Working. On the heart. Of your uncle. Of your uncle. Who's a drunk. Of your cousin. Who's a drunk addict. And if you would just talk to them. You would see. That Jesus. Is working there. And he could use you. To help give the news. And bring them to salvation. And celebrate that this year. Jesus was not just born. Jesus was not just born. 2000 years ago. But he would be born. In the heart. Of those sinners. And your family. And those that God loves. And those that God loves. Let us seek Christ. Here's the last. This is the last section. We've seen. The context. The announcement. The seeking. Of Jesus' birth. Of Jesus' birth. But here's the last thing. I want us to look at. The response. To Jesus' birth. The response. Verses 17 through 20. Let's read first. Verse 17 and 18. It says. When they had seen this. They may known the statement. Which had been told them. About this child. And all who heard it. Wondered at the things. Which were told them. By the shepherds. All right. Here's where I want to stop. Here's where I want to stop. How should we respond. How should we respond. To the news. That Jesus was born. That Jesus was born. Number one. Number one. From what we see the shepherds do. From what we see the shepherds do. After they see Jesus. After they encounter Jesus. After they encounter Jesus. The first thing they did. Was they shared the good news. This is the Christmas. Where you share. The good news. Of Jesus Christ. If we want to imitate the shepherds. We have to go. To those who haven't heard. To those who haven't seen. And I want to tell you. There's a difference. There's a difference. Between hearing. Entre escuchar. And seeing. And seeing. Those who've had an encounter with God. Aquellos que tuvieron un encuentro con Dios. Have seen God. Han visto a Dios. Those who've only heard messages. Aquellos que solamente han escuchado mensajes. And have only. Had religion. Y solamente han tenido religión. They've had. Only the hearing touched. Solamente han tenido el toque del escuchar. But let me tell you. Job said. Pero déjame decirte que Job dice. After he met with God. Después que se encuentra con Dios. My ears had heard of you. Te oída. Te había oído. But now my eyes can see. Pero ahora mis ojos te pueden ver. I want to tell you. Yo quiero decirte. That if you're not serving Jesus. Que si tú no estás sirviendo a Jesús. It's not because. No es porque. He hasn't given evidence. Él no ha dado evidencia. It's not because. No es porque. He isn't good. Él no es bueno. It's not because. No es porque. This is a fable. Esto es una fábula. No. It's because you haven't seen him. Es porque tú no lo has visto. Tú no has visto tu corazón. But if you open up your heart. Pero si abres tu corazón. You'll see Jesus. You'll have an encounter with him. Tú vas a tener un encuentro con him. Y él va a transformar tu vida. Can I tell you. Puedo decirte. The Christian. El cristiano. That does not want to share Jesus. Que no quiere compartir a Jesús. Hasn't found him yet. No lo he encontrado todavía. If you live. Si tú vives. Without wanting to share Jesus. Sin querer compartir a Jesús. You haven't found him yet. Tú no lo he encontrado todavía. Es imposible. For you to meet the Savior. Que tú te encuentres con el Salvador. Del mundo. Who forgave you. Que te perdonó. Who gave his life for you. Que dio su vida por ti. Que te llenó con el Espíritu Santo. Who changed your life. Que cambió tu vida. And for you. Y que tú. To stay with that. Te quede con eso por dentro. On the inside. Por dentro. I want to tell you this Christmas. Yo quiero decirte esta Navidad. I pray this Christmas. Yo oro que esta Navidad. Would be an evangelistic Christmas. Sea una Navidad evangelística. That we would be like the shepherds. Que seamos como los pastores. And share the good news. Y compartamos las buenas nuevas. But how else did they respond? Pero como más ellos respondieron. To the birth of Jesus. Al nacimiento de Jesús. Let's look at verse 19. Verso 19. It says in verse 19. But Mary treasured all these things. Pondering them in her heart. Pero María guardaba todas estas cosas. Meditándola en su corazón. Oh. The second response. La segunda respuesta. That we see to Jesus' birth. Que vemos al nacimiento de Jesús. Is meditation. Es la meditación. And valuing a treasure. Y valorar y el atesoral. What should we do this Christmas? Que deberíamos hacer esta Navidad? With the good news of Jesus. Por la buena nueva de Cristo. We should put it in our hearts. Deberíamos guardarle en nuestro corazón. We should meditate on it. Deberíamos meditar en ella. We should give God. Deberíamos darle a Dios. Our minds. Nuestra mente. And our hearts. Y nuestros corazones. And think about what he did. Y pensar en lo que él hizo. And think about what he wants to do. Y pensar en lo que él quiere hacer. And think of the glories of God. Y pensar en la gloria de Dios. And the wisdom of God. Y la sabiduría de Dios. And the graces of God. Y las gracias de Dios. And the mercies of God. Y las misericordias de Dios. I'm telling you. Le estoy diciendo. This Christmas. Esta Navidad. Is not a time. No es un tiempo. For us to be meditating. Para nosotros estar meditando. On gifts. En regalos. Meditating. Meditando. On the pernil. En el pernil. The pernil. En el pernil. On the pork. On the pork. It's not the season. No es la temporada. For us to be getting into debt. Para nosotros entrar en deudas. Come on. Come on. No entre allí. No entre allí. It's amazing. It's maravilloso. Jesus. Jesus. Left everything in heaven. Dejó todo en el cielo. To give you life. Para darte vida. But what we do. But what we do. Is we leave. Our bank account empty. Nuestra cuenta de banco. Vacía. For material gifts. For regalos materiales. And we go into debt. Y vamos en deudas. Come on. Come on. Come on. I'm messing up this message. Too many times, man. ¿Qué puedo decir? I want to tell you. Don't do those things. Don't meditate on those things. Meditate on Christ. I mean, from the day that you wake up. Desde el día en que te levantas. On Christmas Eve. En la noche de la Navidad. And Christmas. Y en el día de la Navidad. Think about man. God, I love you. Think about what he did. Think about what he did. Think about the cross. Think about the gospel. Think about the good news. Think about the good news. Fill your heart. And your mind. With scripture. And the things that are spiritual. So that when you share the good news. When you share the good news. With your family. You would be able to give them. Of what you've been receiving. And here's the last thing. And here's the last thing. And here's the last thing. Don't go to sleep. Don't go to sleep. Here's the last thing. Esto is the last thing. Verse 20 says. Verse 20 says. How else did they respond? How else did they respond? The shepherds went back. Glorifying and praising God. For all that they had heard and seen. Just as had been told to them. Y volvieron los pastores. Glorificando y alabando a Dios. Por todas las cosas. Que habían oído. Y visto. Como se les había dicho. Okay, look, look, look. This is the symbol. And I'm going to finish. Este es el símbolo. De que ya estoy cerrando. I have it here. Don't worry. Lo tengo aquí. No se preocupe. The last thing that we see them do. Lo último que vemos que ellos hacen. Is they went back. Is de que ellos regresan. Glorificando a Dios. Alabando a Dios. And giving him glory. Y glorificando a Dios. What should we be doing this Christmas? We should be praising God. Deberíamos estar alabando a Dios. And giving him glory. Y dándole gloria. Can I tell you. Something about praise. Algo acerca de la alabanza. La Biblia dice. Let everything. That has breath. To give. To praise the Lord. Let everything that has breath. Is there anyone breathing here today? If you're not, let me know. So we can pray for you. Everyone's breathing. Let everything. That has. Don't breathe too hard. We don't want no COVID. Let everything that has breath. Praise the Lord. Can I tell you that praise. Is not silent. Praise is not silent. You don't praise God in your heart. You don't praise God in your heart. Come on. Come on church. Let's praise the Lord. Come on church. Let's praise the Lord. You know. I spoke about this. In the church that I came from. Because I had people. That would tell me. I don't have to praise out loud. I don't have to raise my hands. I don't have to raise my hands. I don't have to clap or clap or say something with my voice. God knows my heart. So. Okay. Okay. So this is what I did. Because I believe. Because I believe. Everything we believe. And everything we say. And everything we say. Should be biblical. And if it's not in the Bible. It's an opinion. And if it's against the Bible. Then it's wrong. Okay. So I said. I'm going to look. I'm going to look. For every verse. Where you can find the word praise. And silence. At the same time. Do you know how many verses I found? Why y'all messing up the movie? I found. Actually. No, no, no. That's wrong. I found one. I did find one. You guys remember which it is? I found one verse. That had praise. And silence. In the same verse. You want to know what it is? It said. In the Psalms. I don't remember which one. I wasn't planning to say it. In the Psalms it says. In the Psalms it says. Those. Who go. Down to the grave. In silence. Aquellos que van. A la tumba en silencio. Can no longer praise you. Ya no pueden alabarte. I'll look it up. Yo lo busque. I'll look it up. Yo lo busque. I'll give it. I'll preach that. Yo predique eso. The only verse in the Bible. That puts praise. Que pone la alabanza. Con el silencio. Is when you're dead. Es cuando estás muerto. I want to know. Yo quiero saber. If you cannot praise God. Si tú no puedes alabar a Dios. Are you dead? Because if there's breath in your lungs. You gotta give him praise God. You have to express. Tu tienes que expresar. Glory to God. Glory to God. You gotta sing. Tu tienes que cantar. Glory to God. Glory to God. In the highest. Let's be on our feet. Father we praise you. Padre te alabamos. We give you glory. Te damos gloria. And we praise you Lord. Y alabamos tu nombre Dios. Thank you. 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 Amen, amen, amen. You may greet one another with holy hugs and kisses. Today is the last day of the fast. So you can give it in now. Please go. Bye.